Y bastantes trámites hay que hacer, o sea, hice una fila la semana pasada de dos horas y recién vengo a ver el tema del carnet, así que para mí bastante tiempo para hacer el tema del carnet. O sea, mi amiga me sacó el turno, estuvo insistiendo durante dos semanas para poder acceder al turno. ¿Es difícil entonces llegar? Me parece que sí. La verdad que sí, acá siempre en fonodiología es el problema. ¿Cuánto suelen tardar más o menos? ¿O con cuánto tiempo tenés que venir de anticipación? Y mirá, siempre nos dicen temprano, yo llegué temprano a las cuatro y media, hice la fila, hice todos los estudios, pero fonodiología estoy hace dos horas y media. El único problema es fonodiología, se pierde mucho tiempo ahí. O sea, no hay número, dice ahora, tengo que volver mañana, pedir número, y uno que viene del interior no puede estar yendo, viniendo. Así que yo lo voy a tener que hacer de manera particular. ¿A qué hora usualmente tenés que venir para llegar a tener un turnito? Cuatro de la mañana. Está la demanda esta que es planificada y está la demanda espontánea, donde el paciente en diferentes horarios también puede venir, después de las diez de la mañana generalmente, donde ya está todo más tranquilo y igualmente es atendido. Digo, doctor, le pregunto, ¿cuánto cambió, cuánto modificó la llegada del call center para lo que es la distribución de los turnos desde su experiencia, no? Está más organizado, digamos, y siempre hay que mejorar, o sea, la mejora continua es permanente. No podemos negar que se trata de un avance, como todas las cosas. Lo que pasa es que nos tenemos que acostumbrar, nos tenemos que adaptar, pero siempre es mejor que el paciente sepa cuándo y en qué momento va a ser atendido y de acuerdo a los profesionales existentes, a la capacidad de la institución, ¿no es cierto?, para no estar haciendo colas. Lo que, es decir, yo, esto es patrimonio, ¿no es cierto?, de la directora, por supuesto, pero si me disculpan, lo que yo quiero decirles es que lo que tratamos de evitar es, por ejemplo, las largas colas, las aglomeraciones, digamos, la pérdida de tiempo de parte del paciente y también el enojo del paciente que tiene sus razones. Y, por sobre todas las cosas, tratamos de evitar los horarios, digamos, de cola un día antes. No puede ser, o sea, ya estamos en este siglo y con toda la tecnología y con toda la infraestructura que tenemos y la organización que podemos lograr, eso no puede ser, es decir, no puede ser por parte, fundamentalmente, de los pacientes, porque nosotros estamos al servicio de ellos. Gracias. Gracias. Gracias.